En este instituto, donde, como explicaba su director, trabajan ya más de mil investigadores, hay más de 400 proyectos y se están investigando en todas las áreas más importantes en estos momentos de demanda de este tipo de atenciones, cardiovascular, neurociencia, patología de grandes sistemas, trasplantes, cáncer, etc. Ese liderazgo de investigación y de innovación que tiene la Comunidad de Madrid en sanidad se apoya básicamente en el trabajo de los ocho institutos, pero también de las diez fundaciones de investigación biomédica que tenemos ya en la Comunidad de Madrid y que están haciendo un trabajo extraordinario. Contamos ya con 500 grupos de investigación biomédica, tenemos más de 5.400 investigadores que están trabajando en desarrollar más de 2.400 proyectos de investigación y en los últimos años los grupos de investigación en la sanidad madrileña han aumentado un 30%, los investigadores en un 44%, el número de ensayos clínicos un 47% y solamente en el año pasado hemos destinado más de 63 millones de euros a la investigación de las fundaciones de investigación biomédica. La sanidad madrileña, el hospital Carlos III, La Paz y todos sus profesionales, aquí presente el doctor que dirigía el equipo, quiero reiterarles mi felicitación y mi agradecimiento porque el resultado de su tercera fue extraordinario y ha sido un ejemplo y un referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. puedes ver sin superintendent. Unales acá Sol pudiantes. Unales. Ramón en. Y yo mi doctor. Suscríbete a las nosotros. Gracias. Una humanidad. Nada. Gracias.